Música No solamente ya se queda en el estudio del paisaje, en captar esa parte vibratoria del paisaje, sino de las cosas que nos rodean, que están impregnadas de nuestras vibraciones y que se suman a las vibraciones de ellas. Por eso que tú ves de repente una perola de café con una cantidad de colores que están allí, que vibran, porque llegas tú, preparas tu café, agarras tu perola, llegas la otra y preparas, va dejando impregnadas allí sus energías. Una casa, las casas se mantienen en pie cuando está habitada, cuando las personas que abandonan la casa se derrumban, se caen, pero cuando está habitada, esa casa vibra con las energías de las personas que la habitan y cuando uno va a pintarlas, pues pinta esas energías que las percibe. Necesariamente tú no tienes que percibirlas visualmente, tú tienes que percibirlas a través de los sentimientos y así llegan, así como son los niños, pero los niños necesariamente para decir que sienten algo no tienen que verlo, sino que lo sintieron y lo dijeron. He estado aprendiendo de los niños muchas cosas. Ha sido un proceso largo y tenaz, muy tenaz, porque uno siempre se consigue en el camino con aquel tipo de gente que te intenta llevar hacia lo que ellos quieren. Entonces uno tiene que luchar para mantenerse puro. Y bueno, normalmente uno tiene que tener algo de qué vivir para sustentarse, porque si no se prostituye. Entonces comienza a pintar cuadritos caramelitos para que les gusten a las personas, para tú poder vender tus cuadros, para poder subsistir. El trabajo de los artistas como científicos es muy duro, porque tú tienes que investigar y lo que tú investigas y sabes que eso no le gusta a todo el mundo. Es un grupito muy reducido al cual le va a gustar lo que tú haces. Tú tienes que mantenerte siempre como en prueba, pasando, solventando obstáculos que se van a presentar en tu camino. Mira, en ocasiones a mí han llegado a la casa buscando que le pinten un cuadro que haga juego con un mueble o que hagan juego con una cortina que ellos compraron en no sé dónde. Creen que le están haciendo un favor al artista, es una ofensa que le hacen al artista. Más que un favor es una ofensa. He trabajado tratando de llegar a la simplicidad de las cosas. Y entonces he reducido mi gama de colores. La he llevado solamente a los primarios y a los secundarios. Fui eliminando, pues la paleta mía se fue limpiando de los demás colores, ¿no? Y entonces tú ves ahora una paleta mía actual y una paleta de hace 20 años y bueno, ves el proceso, ves el cambio, ¿no? Cuando tú ves en el otro ligaba buscando otras tonalidades, ahora no, ahora no ligo, ahora yo te pongo. Buscando es simplemente eso, la simplicidad de las cosas, ¿no? Sin complicar tanto los temas, dejándome llevar, porque para mí es como una danza, ¿no? La danza que tú disfrutas es la danza en la que tú te dejas llevar. Que no eres tú quien está marcando el compás, sino que eres parte de la música, eres parte de la danza y eres parte de un todo que te envuelve y que te lleva, ¿no? La pareja en esa danza, ¿no? También disfruta de eso, porque no es tu pareja quien te lleva ni tú llevas a tu pareja, sino tú eres parte de los colores, son seres independientes que ellos viven y sienten y padecen. Yo no impongo el color que va en un sitio, sino el color va diciendo quién quiere ir. Yo lanzo un color y él mismo va diciendo quién quiere que lo acompañe. Y entonces, bueno, es un diálogo, es un diálogo que se forma allí y de repente nace la obra. En una ocasión yo tuve un sueño, ¿no? Yo creo que fue producto de que estaba leyendo el libro este, que hay vida después de la vida, y mucha gente que hablaban de que vieron el túnel y esas cosas. Y entonces yo vi el túnel, ¿no? En el sueño. Y me metí dentro del túnel y era un túnel, un gran túnel muy bonito, ¿no? Y en torno a él había muchos colores que giraban en torno, ¿no? Muchos colores, como una pieza que yo tengo por allí que se llama, en homenaje a la leyú. Ajá, bueno, hay un círculo, un gran círculo, ¿no? Y un camino, pero en ese sueño no había camino, sino era el túnel y una gran cantidad de color en torno a él, ¿no? Que giraban, eran colores independientes, como te hablé anteriormente, colores que no giraban en torno, pero no se unían, ¿no? Eran colores independientes. Y yo, uno podía meter la mano y tocarlo, sentir la sensación del color allí, ¿no? Y yo, bueno, iba avanzando poco a poco, este, en el sueño sentí que me llamaron, escuché que me llamaron, volteo y me desperté, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso fue algo para yo reflexionar, ¿ves? Estudiar eso, ese efecto del color en el sueño e intentar llevarlo a la tela, ¿no? Me ha costado bastante, pero creo que lo estoy logrando ahorita, ¿no? Después de varios años de trabajo, intentar y probar, y es eso, uno vive aprendiendo continuamente, ¿no? Uno saca, extrae de un sueño, de una conversación, de un juego con unos niños, un libro que tú leas, una película que tú ves. El maestro aparece de la forma que tú menos lo esperas, ¿no? Pero aparece con una lección y te la da. Uno depende de tomar la lección y comenzar a armar ese gran rompecabezas, ¿no? Que te está dando la vida, pues, ese conocimiento, pues, tú vas armando, y bueno, me falta aquí, tú sientes que de repente está fallándote algo, y un día pasó un niño y te dijo una palabra, se te prendieron un poco bombillos, y yo, púchale, era esto, ¿ves? Entonces, es el maestro, es el maestro que aparece. José Caldas era, anteriormente, una persona muy soñadora. Hace 34 años era una persona muy soñadora. 34 años después sigue siendo una persona muy soñadora. Y que hace 34 años atrás, José Caldas era una persona que creía en las demás personas, que le tenía fe a la parte de la creación, que tenía fe en Dios, fe en sus amigos, fe en el arte, fe en todo lo que lo rodeaba, fe en la naturaleza. 34 años después sigue siendo el mismo José Caldas, con su misma fe, con su misma esperanza. Bueno, son 34 años. Ha vivido un poquito más y ha aprendido un poquito más. Y hay un poquito más de experiencia en el manejo del color, pero se mantiene el mismo José Caldas. ¡Gracias! ¡Gracias!